Simplemente llegar a un acuerdo de cobrar las indemnizaciones y tratar de formar una comisión entre el grupo de operarios para encaminar un diálogo con la empresa Carnes Wink o con quien fuere para reabrir la planta lo antes posible y seguir faenando porque lo que queremos nosotros es seguir faenando para comer y seguir viviendo. ¿No dieron dialogar con Juan Carlos Hidalgo en estos momentos? Sí, hablamos con él y nos dio buenas perspectivas. Es todo, hasta que no esté todo plasmado en un papel con la firma correspondiente no sabemos si es cierto o es mentira, así que tenemos que esperar eso. ¿Cómo evaluó la visita de la gente que estuvo en el día de hoy? Mirá, o sea, vinieron con la finalidad de explicarnos cómo era la situación, qué debíamos hacer o qué podíamos llegar a hacer, así que todas las charlas que nos vengan a dar, esto es una situación nueva para nosotros, así que todas las charlas que vengan a darnos son bienvenidas. Se van a evacuar muchas dudas. Seguro, seguro, todas las dudas, todas las dudas que tuvimos, o la mayoría las evacuamos bien. Nosotros se lo preguntamos a otro operario hace unos minutos nada más, ¿Vos creés que en estos dos meses pueda haber un canal de diálogo? ¿Vos creés que no? Esperemos que sí. Hasta ahora, hasta ahora pareciera que sí. Vamos a ver. Y si no es, veremos cuáles son los pasos a seguir, pero no te lo puedo decir ahora. Esperemos un tiempo. Esperemos un tiempo. Esperemos un tiempo.